¡Ay! Me acuerdí hace unos años cuando fui a visitar a Hada de Fresa. ¿Cómo me gustaría conocer a su hermana Lili? ¡Hala! ¡Tengo poderes! ¡Guau! ¡Arancha! ¡Qué ganas tenía de conocerte! ¡Mi hermana Hada de Fresa me hablaba un montón de ti! ¿Quieres que se presente a mis amigos? Vale. Mira, este es Nuno. Nuno, da la patita. Encantada de conocerte, Nuno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Arancha! ¡El placer es mío! ¡Soy tu fan número uno! ¡No, no, no, no! ¡Arancha! ¡Tu fan número uno soy yo! ¡Me llamo Julia! ¡Hola! ¿Cómo estás? Y estoy muy bien. ¿Y tú? ¡Ay, genial! Es que no me pierdo ni uno de tus vídeos, ¿sabes? ¿Pero no teníais un amiguito que era un perrito? Pues sí, Brownie. Pero cada vez que nos teletransportamos... No sabemos dónde se mete, la verdad. ¿Tú quieres hacer magia a ver si aparece? Vale. Mmm... ¿Vas a intentar hacer magia? ¡Sí! Recuerdo que cuando hiciste magia con mi hermanita, hiciste aparecer un melón. Espero que ahora ya hayas perfeccionado la técnica. Te voy a enseñar unas palabras mágicas que son infalibles. ¿Quieres aprenderlas? ¡Vale! Mira, mira, Arancha. Esta es mi súper varita. Mucho más grande que la de mi hermana. Y tiene más poder. Las palabras mágicas son... Lili, 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 a la de tres, algo especial, harás aparecer. Una, dos y tres. Y tienes que concentrarte en Brownie. Vale. Tienes que hacerlo aparecer en mis manos. ¿Preparada? Sí. Muy bien. Vamos allá. Lili, Lili, a la de tres, algo especial, harás aparecer. Un, dos, tres. ¡No me lo puedo creer! ¡Pero Arancha! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me lo puedo creer! ¡Que estoy con Arancha! ¡Ay, ay! Oye, Lili, a ver si aprendes a hacer magia como Arancha Que ella no me ha dejado colgado ahí en cualquier sitio como haces tú ¡Mira que bien le ha salido la magia a la chiquilla! ¡Ay, Arancha, mi amor! ¡Cógeme un poquillo! Bienvenida a mi casa, Brownie Lo que pasa es que tengo un pequeño problemilla, Arancha ¿Y qué te pasa? Que me estoy haciendo pipi ¡Ay, ay, ay! Arancha, creo que lo tengo que llevar al baño ¿Me dices dónde hay uno? Sí, por aquí está el baño ¡Ay, muchas gracias! ¡Oh, madre mía! ¡Qué colección de nancis! ¡Mira, mira, mira, Julia! ¡Nenas, que me hago pipi! ¡Ay, por favor, está chica! ¿Qué me hago pipi? Un momento, un momento, Brownie, un momento ¡Hola! Esto parece una reina ¡Madre mía! ¿Cuántas hay? Un, dos, tres, one, two, three, four, five ¡Guau! Como veinte mil ¡Qué exagerada! No son veinte mil Solo hay treinta ¡Oh! ¡Treinta! ¡Ay, moriría por tener treinta nancis! ¿La verdad? Niña, deja ya la conversación ¿Qué me hago pipi? ¡Ay, que nadie hace caso a este pequeño cachorrillo! ¡Que me hago pipi! ¡Ay, arancha, cariño! Me los voy a llevar a los tres al baño, ¿vale? ¡Vale! Te dejo con una misión muy especial Tienes que cuidar de mi varita ¡Es lo más especial que tengo! ¿La vas a cuidar, verdad? ¡Sí! ¡Fenomenal! Vuelvo en cinco minutos ¡Ay, me está llamando mi amiga Inoa! ¡Ay, Inoa! ¡No te lo vas a creer! ¡Ha venido Lili a mi casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es mi ocasión! Kitty la ladrona ¿Lista para llevarse? ¡Ah! ¡La varita de Lili! Voy a poder hacer ¡Súper magia! ¡Ja, ja, ja, ja! Nadie sabrá que me la he llevado Todos pensarán que ha sido arancha Bueno, amiga Te dejo que viene Lili Bueno, ya tengo a los chicos listos ¡Arancha! ¿Dónde has metido mi varita? No sé Hace un momento estaba aquí ¡Arancha, no mientas Que eso está muy feo, eh! Aquí solo estás tú ¡No te estoy mintiendo! No me lo puedo creer La varita no está por ningún lado Bueno, Arancha Ayúdame a buscarla Pero si no la encontramos Sabré que la has robado tú ¿Vale? Vale Venga, a buscar No está Pues no lo veo Lili, he mirado en la chimenea Y nada, tampoco está Pero hay restos sospechosos de cenizas Espero que no nos la hayan quemado Por favor, Luna No me digas eso Solo de pensar que me haya podido quemar la varita Esta arancha Pero bueno, Brauli Despierta, que me tienes que ayudar a buscar la varita Bueno, Shiki, ya no te pongas así Me subí aquí a lo harto A ver si desde aquí podía encontrar la varita Pero ni rastro Ni rastro, ni rastro Que yo creo que ha sido la arancha Que seguro que quiere hacer magia todo el rato Y se laque la orella Pero que yo no he sido Vamos a ver si está en el jardín ¡Suscríbete al canal! No hay ni rastro Arantxa, me temo que tendré que llamar a la policía Pero mientras tanto, esto en el bosque encantado lo solucionamos así ¡Ja! Pero Lili, ¿qué me has convertido? ¡Que yo no he sido! ¡Ja! Siempre todo el mundo dice, yo no he sido, yo no he sido Pero la varita no aparece Hasta que venga la policía al calabozo que vas ¡Esposada! Una por aquí ¡Ja! La otra manita monada Y otra por acá ¡No, Lili, no! ¡Que yo no he sido! Nada, nada Vamos a llamar a la policía ¡Al calabozo! ¡Conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Al calabozo! ¡Que no, Lili, que yo no he sido! ¡Ya, ya! A ver, a ver Aquí Bien cerrada Voy a llamar a la policía ¡Lili, que soy inocente! Uno, dos ¿Sí? ¿Hablo con la policía? Tengo una emergencia Estoy en la casa de Arantxa Sí, soy Lili, Lili y Ada Sí, el Ada del Agua Tengo un problema Arantxa me ha robado la varita Sí, sí Venga de seguida La he metido en el calabozo He venido lo antes que he podido Pero... A ver, Lili Es que no me lo puedo creer Arantxa es una niña súper buena Nunca he tenido ningún problema con ella Yo no creo que sea ella quien ha robado ¡Achú! 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 Brownie, ¿estás bien? ¡Ay, chiquilla! Mira, ¿tú sabes si Arantxa tiene un gatito o algo? Porque yo solo estornudo así cuando hay gatos cerca Es que soy alérgico a los gatos, ¿sabe usted? ¿Eres alérgico a los gatos? ¡Ah! Entonces ya sé lo que ha ocurrido Esto es obra... De Kitty la Ladrona Hay que encontrarla Ha sido ella Kitty la Ladrona ¿Esa es la que sale en el canal de Super Babylandia? Sí, esa misma Tiene la manía de robar todo lo que pilla Seguro que ha venido y se ha llevado la varita Hay que encontrarla ¡Achú! 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 ¡Ay, ay! Tiene que estar cerca, ¿eh? Porque yo noto muchísima alérgica ¡Achú! ¡Achú! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Kitty la Ladrona A la casa y lleva! ¡Vaya, ya me han pillado otra vez! Jovencita, al calabozo O sea que habías sido tú, Kitty la Ladrona ¡Ja! Al calabozo que vas ¡Arancha! Ven, cariño, ven A ver, que te quito las esposas Lo siento muchísimo Tenías razón Eras inocente Había sido Kitty la Ladrona ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Se me ocurre una idea ¡No! O sea, parme de aquí Por ti Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado No os olvidéis de Darle a like Suscribiros Compartirlo con quien vosotros queráis Y darle a la campanita Para que cuando subamos un nuevo video Nos lo perdáis Y seáis el primero en verlo ¡Adiós! Ah, pero antes no os olvidéis de pasar por su canal Yo también hemos hecho un video ¡Y está chulísimo! ¡Lili, el Haga del Agua! ¡Mua! Os dejamos el link por aquí ¡Adiós! ¡Adiós! Ven, 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 ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán Ven, 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 ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán